Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos hoy a un video más de Resident Evil Remaster Vamos a continuar con el siguiente capítulo, lo dejamos aquí a las afueras del vestíbulo de la mansión Spencer Atravesamos la puerta, colocando los dos medallones y aquí lo dejamos chicos Así que este recorrido va a ser exactamente para llegar al siguiente lugar que es el laboratorio, vale, la parte final del juego Con lo cual vamos a intentar lo primero, meter estos dos bonitos medallones, el del lobo y el del águila Vale, meterlos porque ahora van a hacer falta, si no queréis luego tener que dar una vuelta larga hacia este baúl Pues cogerlos y ya está chicos, coger munición, coger vida, aunque esto no sé si es necesario Porque este enfrentamiento que vamos a tener ahora es algo casual, ya lo hicimos en los modos campañas de Chris y Jill Pero, en fin, ahora con la diferencia de que evidentemente va a estar invisible, vale Pero bueno, yo creo que no va a hacer falta ni gastar munición, siquiera Ojalá que no, vamos allá Vamos a bajar por aquí, por las escaleras, aquí no hay nada, no investiguéis porque no hay nada Aquí debe de estar Wesker Sí, ahí está, ¿qué te ha hecho una mano? A ver, pues no pides tú nada, tío Vamos a empujar esto, estas lápidas, o estas tumbas Con mucho cuidado porque hay, hay a veces que nos puede tirar por el barranco, vale, vamos a intentar No sé dónde está, pero bueno, vamos a empujar esto rápidamente Venga, queda uno, ¿dónde está? Vamos a ver Venga Ala Bueno A ver si se la ve, que puta Venga, buen viaje Muy bien A ver, Wesker está vivo No, a ver No subas, Chris, ¿qué coño haces, tío? ¿Para qué subes? A ver Vamos a examinar la tumba porque hay un documento, si no me equivoco Vamos a ver Hay algo, sí Dentro del ataúd hay un esqueleto Un momento, ¿qué? Hay algo más Una foto, vale Bueno, más que una foto, una carta Una carta de Lisa Día a día noto como mi conciencia me ha abandonado Me ha abandonado, perdón Las inyecciones que le ponen a mami los hombres de blanco hacen que el picor disminuya Hoy me pusieron otra vez y me dijeron que era nutritiva Vaya Uh, aquí hay mucho que leer Aquí hay mucho que leer Paso No voy a leer nada, chicos Porque hay mucho que leer Total, no es un documento tampoco muy Muy prescindible, así que Sigamos Vamos a ver Llegamos al jardín Vale, aquí tenemos que colocar los dos medallones para Abrir camino a la entrada del laboratorio Pues Vamos allá Este lo es Vaya por Dios Este sí Mucho ojo porque la parte del laboratorio No sé si, bueno, meterla en este capítulo, chicos O hacerla en dos partes Esto es lo que no sé Porque el capítulo Bueno, puede ser un poco largo Si quizás Lo intentamos completar todo, ¿no? En este En este capítulo Pero bueno Vamos a ir poco a poco Y si veo que el capítulo Pues dura poco Intentaré Que este capítulo Pues al final, chicos Vale, si no, pues Dividiré esta zona en dos partes Y ya está Pero bueno El laboratorio Digamos que no es una Una zona muy difícil Pero, bueno Hay muchos enemigos Y ya sabéis Todos invisibles Eso puede Complicar un poco las cosas Pero bueno En fin No hay mucho más que decir Tampoco Con que vayáis con cuidado Suficiente Cojáis un poco de munición Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Un baúl con una máquina Y cinta en el suelo Vale Vamos a coger No sé si hay munición de escopeta Va a ser que no Bueno Tenemos la magnum Con munición de magnum Vale Perfecto Tenemos este y es como Pero Bueno Ya lo dije Ya lo dije No sé si Algunos de vosotros Que seáis nuevos En la serie En este momento Vamos a intentar Dejar a A Jill Chicos En este En este lugar Vale Vamos a dejar que muera Porque así nos evitamos El encuentro final Contra el El experimento El tiran A ver ¿Qué te he visto? Bueno Te he escuchado Mejor dicho Visto Visto poco ¿No? Porque Joder Ni que tuviera Gafas térmicas Tío A ver Por aquí Otro zombie Vamos a donde está Ahí está Y un momento Porque el de atrás No está muerto Hostia tío O si No Si os fijáis No Hay sangre En el suelo O estos No tienen sangre Una de dos O es que A ver No me callo Gastar munición A lo tonto Coño Cabrones Vale Me muerden Me han mordido Tomad por culo Vale Bueno Como no sé dónde estaban Pues vamos a dejarlos ahí A ver No sé si matarlos Porque luego por aquí Hay que subir otra vez Venga Sí Vamos a ver Vamos a A matarlos Chicos A ver si podemos Mira Ahí Ha caído uno A ver Eh Hola Hostia Ese estaba muy cerca Tío Ese casi me quema el culo Tío Caballero Así no se juega Eso es trampa Tío Estás por detrás Y encima casi me das Vale Pues yo creo que Estos tipos no tienen sangre Porque Es que no hay charco de sangre ¿No? Cuando los mata A todos los que hemos matado ya Cuando estaban muertos Les sale sangre Pero es que a estos no tío No No hay sangre Que va a caer por medio Joder Bueno vale No pasa nada Están muertos ya Esperemos Bueno Otro discomo Eh Vamos a dejarlo aquí En mi caso ya Es tontería ¿No? Porque además Aunque Quisiera salvar a Jill El enfrentamiento final Pues tampoco se Se tendría ¿No? Porque En tal caso Habría que dejar a A Rebeca Viva Salvarla Vamos Y ya sabéis que eso yo No lo hice La dejamos morir ¿No? Así que En mi caso Aunque Jill estuviese con nosotros En el final del juego Pues ese Se combate Tampoco Saltaría Pero bueno Vamos a ver Porque aquí Hay un zombi Vamos a ver Bueno hay dos Uno por aquí Aquí está A ver ¿Tiene sangre o no tiene sangre tío? Vamos a ver No tiene sangre No Espérate que se ha levantado A ver ahora Joder Vale Este si tiene sangre Perfecto Fijaros que si Que ha muerto Pero este A ver Este también Pero la sangre Desaparece tío A ver Si La sangre se va Fijaros Vaya Bueno Pues nada Vamos a abrir esta puerta doble Que es por aquí Vale ¿Qué tenemos? Munición de Magnum Que alegría Munición de Magnum Venga Vale Para el inventario Para el bolsillo Chris Esto que es El terminal del Laboratorio Que esto Es lo que conecta Con Bueno Todas las puertas Del laboratorio Vale Metiendo una clave Que El El usuario Es Ada Ada o John Creo que es John Vamos a ver De todas formas Esto voy a meterlo así Directamente Vale Pero vais a ver que luego En un documento Pone estas claves Vale Si os preguntáis Que bueno Como se sacan estas claves Pues ahora no os preocupéis Que lo vais a ver chicos Vamos a meter De primeras ¿Dónde está la J? Coño Aquí John Seguido de Ada Vamos a ver ¿Qué tenemos? Vale Premio Verificado Vale Por si fuera poco Hay otra Contraseña Una tercera Vamos a meter C E L L Vale Abiertas Todas las puertas Muy bien Genial Muy bien Venga Apaga esto Y sigamos Chris Vamos a A ver por aquí atrás No se si ve algo Si mira Aquí brilla algo ¿Qué es esto? Vale Sustancias Si No me interesan las sustancias Tío Me interesa lo que brilla Chris Coge esto ¿Qué es? Una granada Vale Bueno Ya poco más Muy bien Pues venga Vamos a intentar subir otra vez Donde la puerta de antes Donde estaba el disco Mo Vamos a ver Por aquí Esas dos plantas Si tenéis espacio Que no sé si es mi caso Si hay dos espacios Pero Si tenéis más de dos espacios Cogerlas Chicos Vale Si no tenéis más de dos No las cojáis ¿Por qué? Porque ahora Bueno Va a hacer falta un espacio Para coger una llave Luego si queréis Bueno Pues cogen las plantas Y ya está Pero bueno Para evitar sorpresas Y luego ver que Ahí va No tengo espacio Y tal Pues mejor no las cojáis Y ya está Vale Si no tenéis más de dos espacios ¿Cuándo las cojáis? A ver Esto es una clave Vale Vamos a introducirla Ahora os diré Como se saca el código Chicos Que esto también era Sencillo Muy fácil 8462 ¿Qué tenemos? No se ha abierto algo Vale A ver Muy bien Esto es un equipo de edición Creo que podría usarse Para reproducir formatos Diferentes de películas Y vídeos Vale Esto es En el principio del juego ¿Os acordáis? Cuando Bueno Nuestro compañero Kenneth Murió a manos del Del primer zombie Que vimos Pues en este momento Si disponemos de su película Que se puede coger Una vez examinamos su cadáver Pues esa película Luego se puede introducir aquí ¿Vale? Es una película Que bueno No va introducida aquí Es como si fuese Un archivo En vez de Un objeto normal ¿Vale? Pero luego Al meterla ahí En esta edición de vídeo Pues se puede ver Como el zombie Le mata ¿Vale? Es como una escena Una escena extra Digamos Para que veamos Realmente como el zombie Pues mata a Kenneth ¿No? Ya que La escena que salta Al inicio Solamente se ve Como se le come Y ya está No salta más Digamos como realmente Le aparece y le come Pero bueno Ya sabéis cómo Vamos a dejarlo ahí Tenemos La llave del laboratorio Perfecto Pues venga Vamos a bajar Vale Quieto parado Bien Tenemos dos puertas Vamos a abrir estas dos Esta Pero en lugar de entrar Vamos a dejarla ahí Sin abrir Y esta sí Gastamos la llave Al suelo Y entramos Vale A ver Tenemos aquí dos zombies Uno que está Enfrente supongo Vamos a ver Mira Y no mueres Tío Qué canalla Aquí hay otro A ver Venga Explota Eso es Muy bien Vale Al otro pobrecillo Vamos a dejarlo Porque no sé dónde está Se está ahí quejando Pero vamos a dejarlo ahí Vamos a entrar aquí Que esto es una zona segura Vamos a coger munición Otro spray que tenemos ahí Que nos alegra un poco la vida Nunca mejor dicho Vamos a cogerlo Muy bien Venga Vamos a dejar la munición De Magnum Que por ahora La Magnum Vamos a tratar De dejarla en el baúl Y ya está Muy bien Bueno Sigamos A ver Ahora viene una parte Un poco delicada Chicos Viene una parte que Bueno Podemos Intentar Ser rápidos Y coger el combustible Que estaba en el final O directamente matar Al Al bicho este Que está por aquí Vale Yo que vosotros lo mataba ¿Por qué? Porque luego se complica esto ¿Vale? Los que hayáis Visto el modo campaña Pues Sabréis Que ahora este combustible Hay que cargarlo ¿Vale? Y al cargarlo Pues Chris no puede correr Ni correr ni disparar Con lo cual Bueno Pasará por aquí Con este combustible Si podéis disparar Con esta langosta De por medio Lo que coño sea eso Pues es un poco difícil ¿No? Además que si le dañan mucho Creo que el combustible explota Y ya podéis imaginar Lo que Bueno Pasaría con Chris Sería la mierda Vamos Así que para evitar eso Matamos a A la langosta esa Lo que coño sea eso Y ya está Chicos Y ahora Vamos hacia atrás Otra vez Y ya está Vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué ven mis ojos? Un botiquín en el suelo ¿Se puede coger? Hay un espacio libre Tenemos un spray Y una planta verde Combinada con una azul Nada Vamos a entrar aquí Aquí es donde se encontraba Como os he dicho antes El documento que nos ofrecían Las claves Del ordenador Las primeras El nombre de usuario Y la contraseña ¿Vale? Que sería John y Ada En este documento que está aquí Esto es sencillo Una carta del científico Mi queridísima Ada Cuando leas esta carta Yo no seré la persona que conociste O sea un zombie Hoy comprobé el resultado De mi análisis Y como sospechaba He dado positivo Vaya Me siento al borde de la locura Al pensar en mi inminente final Daría lo que fuera Por no tener que convertirme En uno de ellos Bueno Pero eso es imposible ¿No? Por lo que sé Tú no estás infectada Sinceramente espero que no seas La última persona con vida Aquí dentro Pero si así fuera Recoge el material De la sala de audiovisuales Activa después El sistema de autodestrucción De la sala de generadores Y huye de aquí Haz lo que esté en tus manos Para hacer público Todo el incidente Tal 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 Vale si Ojo ahí John Ada ¿Casualidad? Pues no Es lo que hemos puesto antes En el terminal chicos Es lo que tienes que poner Vale Y luego Si queréis saber Cómo se saca El tercer La tercera contraseña Que hemos puesto Que era CELL C-E-L-L Es con esto ¿Vale? Con el tema de las Radiografías Es una especie de puzzle Que no lo voy a hacer Simplemente Bueno Os comunico que Si queréis Intentar examinarlo Vosotros mismos Pues es sencillo ¿Vale? Con el tema este De las radiografías Las metéis aquí Hacéis tal Y como dice esto La descripción Para pasar por la puerta Electrónica Hay que escribir Las iniciales En orden alfabético Vale Las colocáis aquí Jugáis con las imágenes Hasta que Os aparezca Esa palabra Chicos Vale Así que No sé ni para la que la cojo ¿Para qué cojones la cojo? Pero en fin Bueno No pasa nada Vamos a ver No sé si dejarla O no dejarla Creo que sí Vamos a dejarla No la tenía que haber cogido Pero bueno Vamos al baúl Que está arriba Ya está Venga Vale A ver Quieto 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 Hay un zombie Convertido Hostia puta Ha caído Vale 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 Joder Se levanta No No se levanta Vale Vale Bien Nos quedamos sin munición De escopeta Chicos La cosa empeora Otro que se levanta Joder tío ¿Por qué os levantáis Vamos a ver si os he matado Antes Hijos de puta Venga Venga Levántate Vamos chiquitín Venga Levántate Vamos ahí Vale Ha caído justo en el agua Fijaros que en el agua Si se le ve En el charco de agua Que detalle tío Ahí si se le ve Hostia puta Que bueno Joder Vaya Vaya Bueno Vale Pues un problema menos Chicos Vamos a dejar esto No se si dejar también Las plantas estas Que va a ser que si Vamos a dejarlas Y seguimos Donde antes Vamos a ver Que ya queda muy poco Queda colocar este generador Cargarlo con combustible Colocarlo Activar el Elevador Y lo que Venga después Se verá Que la ¡Va a ser! ¡Suscríbete al энергizar! ¡Suscríbete al canal! Por aquí Vamos a dejar de lado la puerta del fondo Que es la que conecta con la sala Donde está Jill Encerrada Y aquí tenemos un zombie Vamos a ver como le matamos Vale Venga, toma, un regalito Vamos, explota Y no me sigas Esto que es un fax, vale, no hay tiempo a leer esto Aquí tenemos un zombie Al borde de la muerte, tío Al borde del suicidio Caballero, eres un kamikaze, tío Eres un puto kamikaze, joder Bueno ¿Qué tenemos? Más munición de magnum Perfecto, tenemos aquí ¿Esto qué es? A ver Vale Una caja con filtros Esto ahora os diré para qué sirve Voy a cogerlo, pero ahora voy a utilizarlo Para que veáis cómo se saca el código Que hemos metido antes Chicos, el de 8462 Vale, que está justo en esa puerta Además, se saca en esa puerta, vale Así que abrimos esto Metemos aquí el combustible Tengo que hacer lo que sea Vale, tranquilo Tengo que hacer lo que sea ¡Suscríbete! Vale, a ver, concentración No mováis el joystick Mover solamente la cruceta Porque la advertencia, ya veis que Es muy clara, ¿no? Si corremos con él, con Chris Se va a la mierda el pobre Vamos a ir despacio Vale, hay un zombie Vamos a ver si no se pone en nuestro camino No sé dónde está, como esté por aquí Y nos muerda No, vale, vale, ese está al fondo del pasillo Vale, bueno, mejor A ver ¿Veis? En este momento Si no matamos al bicho de antes Que nos ha aparecido Pues Mal asunto, ¿no? Porque al disparar La cápsula, pues Explotaría Y si nos muerde muchas veces También explotaría a Chris Así que Matarlo cuanto antes y ya está Ahora sí, metemos esto Y listo Y listo Ya podemos correr Aquí Con ganas Vamos a ver Vamos a examinar Ya que estamos aquí Todo esto Vamos a ir corriendo A ver si estos putos bichos Nos dejan Los cabrones Vale, ahí ha entrado uno Hola bicho Fuera No tengo tiempo para ti Ni para ti tampoco, tío Joder Que por culo vais Venga, por aquí Aparecen más tipos de estos Venga Vamos, vamos Venga, activa esto, Chris Por tu padre Por tu padre Vamos Vamos que me come Vamos que me Quita, coño Venga, ahí Vamos Es que realmente Estos tipos no son difíciles ¿No? Porque dos escopetazos caen Pero Como no se los veis Son muy ágiles Encima Para no gastar munición Además que se los activa Como veis Bastante bien Pues No la gastamos Y ya está Así que sigamos Por aquí Venga, vamos a intentar salir Vamos, vamos, vamos Venga, ahí Muy bien Bueno Ahora tenemos que entrar En el elevador Que está en el final De la sala Donde estaba el zombie Que por cierto No sé si el zombie ha desaparecido Se ha ido Que va a ser que sí Nos ha dejado día libre Qué majo el zombie Este, ¿no? Hostia puta Qué majo, tío Te has ido Me ha cerrado el trabajo Vale A ver Pues Vamos a colocar esto Chicos Para que veáis Cómo se saca la clave Que hemos metido antes Antes de guardar Para que lo sepáis Cómo se saca este Este numerito Vamos allá A esta combinación Además ya no hay zombies Posibles que valgan Hemos matado Hemos matado a todos Perfecto Venga Vale Vale Una vez aquí Examinamos esto La película está colocada ¿La pongo? Pues sí Vale Aquí nos hablan un poco Sobre los enemigos del juego ¿No? Los experimentos Todos los enemigos Que hemos ido matando Los zombies Los perros El tiburón Que matamos en la casa abandonada Los subterráneos El hunter Y finalmente El tiran El experimento más grande Que Bueno Digamos Puede existir en el juego Y esto ya no sé Que pinta aquí Esto es No sé Las tomas falsas O algo De lo que sea esto Vale Un grupo de investigación De armas biológicas Los creadores Supongo yo Bueno Vale Nos da un código de barras Con muchos números Y vosotros diréis ¿Para qué es esto? ¿Para qué son estos números? Pues Enseguida vais a ver Que colocando esto Venga Que sí Vale Venga Sí Muy bien Nos salta Casualmente El código Que hemos metido antes 8462 Vale Así es como se saca Chicos Con este objeto Lo metéis aquí Como veis Sale Ahí marcado Vale Así que Vamos a coger el spray La que estamos aquí No hay mucho más que coger Y bueno Un poco más Vamos a coger las plantas También que están Por aquí cerca Antes de guardar Siguen estando ¿Verdad? Sí Vale Venga Tenemos dos sprays Dos plantas Y munición Poca Pero Tenemos algo De escopeta Siete balas Vale Suficientes Suficientes Suspense Sufx Sufx Seis H Venga, pues Al final sí, vamos a dividir este capítulo en dos partes Chicos, el siguiente capítulo será La parte final Del juego, vale, acordaros que tenemos También que conseguir el platino del juego, ¿no? No solamente acabamos la serie, sino acabamos También los trofeos del juego Que me quedaba solamente este por sacar Al completar este modo, bueno Vamos a guardar Vamos a dejar una planta por aquí Vamos a coger una cinta que tenemos aquí en el baúl Perfecto, bueno, y nada, chicos Si os ha gustado el capítulo, podéis comentarlo Esperar el capítulo final, conseguir el platino Y bueno, poco más, acabar la serie, ya no No queda nada, ¿vale? Una lástima porque la serie Bueno, estaba bastante bien Así que nada, chicos Un saludo para todos, gracias A los que me seguís, como siempre Y hasta la próxima